Estamos en Ciudad de México 2 de mayo del año 2019 Bueno, expectativas, ¿qué esperas lograr hoy? Entender por qué no controlo momentos de ira últimamente no soy, o sea le digo, le pido ayuda a mi esposa porque sin que yo, a veces me doy cuenta que estoy perdiendo el control pero hay veces que no me doy cuenta le digo, le digo Chari cariñosa, se llama Rosario o sea, dime control, control solo dime esa palabra para que yo me dé cuenta porque no entiendo por qué no puedo darme cuenta y cuando me doy cuenta no soy agresivo con las personas o sea, físicamente puedo ser agresivo verbalmente pero si soy agresivo el otro día pues hice una pelota de hierro un generador de corriente no no era un generador muy grande pero no me doy cuenta a veces sí me doy cuenta y me logro detener son cosas que por ejemplo cuando era más joven estaba consciente de que tenía era un mitómano que me ha llevado a muchos problemas pero ya ya a esta altura de mi vida o sea ya doy un paso atrás ya puedo darme cuenta piensa lo que estás haciendo David o sea sí ya por esa parte controlo pero ahora estoy pasando por una etapa no es muy frecuente que me den estos estos ataques y a la mayor parte de las veces logro darme cuenta pero le hago daño a las personas que quiero y mucho y después creo que el que me duele es más a mí y yo busco la forma de de algo que diga algo que yo pueda hacer que me haga reaccionar de que en ese momento decir para porque o sea yo entiendo que son muchos factores que tengo que estar controlando o viendo y a veces se suman cosas que no espero y en fin solo busco algo para darme cuenta cuando inicia y y poder parar y poder controlarme listo mi esposa me dice pero es que ya vas muy acelerado aunque te lo diga pero se lo digo por favor o sea solo dímelo para que me dé cuenta porque yo ya la escucho entonces solo dime controlo o dime una palabra a la que tú dime si y yo me controlo pero no dice nada y a veces le digo porque no me lo dices en fin pero bueno soy yo quien tengo que aprender a controlarme listo ¿miedos hay? no que que seas consciente no tengo miedo creo que a nada ¿tristezas hay? sí hay tristezas pero las entiendo ¿sí me explico? sí si estuve triste pues entiendo la razón por la cual se suscitaron y no creo que hay una tristeza que yo no no entienda listo ¿qué más quieres cambiar o retirar hoy? ¿quién se ha muerto que te haya marcado? bueno mi padre me marcó pero pero era algo que iba a pasar era algo o sea con mi padre no hay nada que él me deba o que yo le deba nos hablamos y con mi padre tuve muy buena relación no tanto con mi madre pero pero con mi padre este sabíamos lo que iba a pasar y y en fin se despidió de mí el el último día sin saberla o sea me dio o sea me habló muy entrañablemente y falleció al siguiente día de repente como que que él sabía que pasaría algo al siguiente día ¿no? listo ¿la relación con los abuelos? uff la relación con mis abuelos fue por decirse la mejor parte de mi vida ¿quién murió de los abuelos? mi abuelita falleció primero ¿cómo se llama? bueno de mis abuelos paternos se llamaba Pilar y mi abuelito modesto mi padre él bueno nació a raíz de un problema médico él no podía no tenía control sobre su cerebelo sí podía moverse pero ya ven sin las ruedas o sea no se movían sus músculos cuando él quería que se movieran mentalmente lúcido y muy bien ¿no? entonces yo entiendo que mi padre tuvo que pasar por ciertas situaciones a mi papá le tuvo se inundó la ciudad donde vivía de Gerona tenía una tienda de música se perdió todo y le oficieron un trabajo en Guatemala para poseer él era experto en electrónica entonces una estación de Radio Católica se va a Guatemala por 20 días y obviamente Guatemala que el crimen y que no sabes a dónde vas me dejaron a mí en España a la edad de dos años y yo viví con mis abuelos durante 11 años dos años más fallece mi abuelita ya tenía 4 años y después hasta la edad de 13 años cuando van mis padres a buscarme ¿sí? mi padre hace la la radio estación católica e inmediatamente se entera de esto una cooperativa de café y le pide que le enseñe o que le ponga radiofaros por las avionetas no podían volar por encima las montañas y él pone los radiofaros inmediatamente se entera Sabritas Guatemala y lo contrata ¿sí? en este punto mi padre pues ya pone dos clubes nocturnos en Guatemala aparentemente ya van las cosas bien y es cuando viene el terremoto de Guatemala en el 74 si estoy correcto 76 bueno la cuestión es que ya no fueron las cosas también ya vino en un decaimiento la familia se fueron a Belice a trabajar y después en Belice después de 11 años me van a buscar a mí y entonces cuando empiezo a vivir con mis padres entonces y mis abuelos mi abuelo fallece cuando yo no estoy entonces pero vaya la mi infancia con mi abuelo fue algo que no lo cambiaría por nada mi mamá por ejemplo no me lo dice directamente ¿no? pero a sus amigas me lo dicen ¿no? ella cree que yo estoy súper resentido que que yo la voy a abandonar como me abandonó ella yo nunca sentí que me abandonara nunca me sentí abandonado ni jamás me han pasado estas ideas por la cabeza entonces pero no muy buena relación regresando a la pregunta muy buena relación con con mis abuelos ¿listo? ¿algo más? pues es todo vamos a comenzar a ver que es así hagamos un corte en el video bien estoy regresando de de vivir aproximadamente dos meses con una familia creo de la familia de mis padres no sé por qué razón me llevaron a vivir con esta familia me llevaron a la escuela pero yo siempre decía que quería seguir viviendo con mis abuelos de tal forma que se los expresé en varias ocasiones y ellos al final me regresaron con mi abuelo con mis abuelos cuando regreso a la casa de mis abuelos solo está mi abuelo y y pregunto ¿y abuelita dónde está? y me dijeron pues ya no está se fue falleció fue algo que que en el momento que me lo dijeron no 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 lo entendí al cien por ciento pero con los meses que pasaron y si al darme cuenta que que realmente pues había fallecido mi abuelita bueno pues era algo que me explicaba qué pasó no tal vez nunca me atrevía a preguntar eventualmente si me dijeron qué pasó no pero no me atrevía a preguntar por qué simplemente me preguntaba si falleció por qué no pude estar presente no obviamente entiendo que las razones pues no no debería de estar un niño no debería de estar viendo tal vez la situación de sufrimiento que tenía pero es una situación que a veces me viene a la mente aún hoy en día pues el abuelito modesto no ha muerto ni la abuelita Pilar y ahora te podrás comunicar con ellos espiritualmente intuitivamente telepáticamente a través de la mente te voy a mostrar cómo te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas cómo te llamas cuántos años tienes dónde naciste cómo llama tu mamá tienes hermano cómo se llama ahora sí te pregunto y me respondes pensaste las respuestas sí perfecto así es como opera la comunicación telepáticamente saluda al abuelito modesto y pregúntale cómo está y pregúntale cómo está qué te digo no lo escucho no lo vas a escuchar porque el escuchar son sonidos movimiento vibratorio del aire que llega a los oídos y se transforma en sonido la comunicación es telepáticamente como el ejercicio que hicimos hace poco saluda a la abuelita y pregúntale cómo está sí pregúntale qué si ella ha estado contigo no no sí sí no puedo entenderlo pero ah sí 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 la escucho Dios bueno ya le puedes decir a la abuelita todo lo que le querías expresar ahí la tienes y lo que estés platicando con ella repítelo para que quede en la recuerdo pregúntale lo que quieres pregúntale lo que quieras pregúntale lo que quieras no la abierta no la abierta te estimo tú cómo te drogas está que está muy bien estoy muy bien que está muy bien y que me ves siempre te veo siempre que está muy contenta estoy muy contenta de mí te digo que la quiero mucho y que siempre pienso en ella sí abuela te voy a hacer una pregunta tu nieto David es inteligente o es tonto soy muy extrovertido es muy extrovertido abuela ¿y qué me quieres decir con eso? ¿es inteligente? ¿es listo? me dice que sí me dice que pienso más de lo que debo de pensar que me preocupo cuando no tengo que preocuparme no solo me preocupo lo que tengo que preocuparme pero ella me dice solo quiero hacer las cosas bien para mi familia y para y para todos que confíe que confíe en mis hijos que confíe en mi destino ok está bien él confíe que interesante es lo mismo que ya habían dicho tus hijos y te lo está diciendo la abuela que confíes en ellos sí ya tus hijos habían dicho hace un momento que tú no confiabas en ellos sí confío en ellos pero te tenían susto por tu carácter tenían temor al regaño más que apreciar el afecto que les dabas temían el regaño que esperaban ¿por qué temor? ¿por qué me preocupan? pues ahí está la abuela pregúntale a la abuela ella te conoce tú llevas los genes de la abuela tú eres la extensión de la abuela que no me preocupe tanto no te preocupes tanto pero cómo aprender a no preocuparme tanto pues la abuela te da la pista la abuela te dice cómo sólo confiar sólo confía sólo confía ok eso ya sé abuela tu nieto sería perfecto si cambiara un poquito el carácter que no fuera explosivo ayúdanos con eso me dice que en la confianza está la clave que en la confianza que en la confianza Abuela, ¿quién más está contigo? ¿Antoni? ¿Antoni? ¿David, lo conoces? ¿Antoni? ¿Quién es? ¿Eso, hermano? O sea, tu abuelo político, salúdalo. Tu tío abuelo, salúdalo. ¿Sabe? Porque estoy en comunicación con él y solo me dicen lo mismo, que esté tranquilo, que confíe. Que mis hijos no son tontos, eso ya lo sé. Que son listos. Antonio. Gracias. Gracias. Que soy muy listo también, pero que tengo que confiar. Vaya, no pensé que fuera una persona tan desconfiada. También está con su padre. Pues aprovecha y salúdalo. Sí, claro. Aprovecha para que averigües tus orígenes. Tú lo querías saber. Aprovecha y pregúntales. Sí, pero es mi abuelo. Es mi abuelita. Ella es paterna, materna. Entonces, él es casa-cuberta. Sí. Que siempre me quise, que me quiere y que siempre me ha querido mucho. Siempre te quiero y te he querido mucho. Sí. Eso me dicen. Qué bueno. Pregúntales quién más está ahí. Sí. Sí. Nadie más. Pues, aprovechando que estás ahí con la abuela, con el tío abuelo, saque ese chamuco que tenías adentro. Hazle un exorcismo a ese chamuco. Y a partir de hoy, en ese espacio, coloca paciencia, tolerancia, comprensión y lo que ellos te están diciendo. Confianza. Imagina dos pantallas. En la de la izquierda, en la de la izquierda, imagina el anterior, David, el que hoy terminó. A veces mirada ecólico. A veces enojón. A veces cerillo. A veces explosivo. A veces enojón regañón. Y en la pantalla de la derecha, coloca el nuevo David, al que hoy comienza sus últimos 43 años. Sonriente. Paciente. Tolerante. Optimista. Positivo. Alegre. Y supongamos que una empresa está contratando personal y entrevistan a los dos, al de la izquierda. Enojón. Mal carácter. Momentos de ira. Mirada ecólico. Y entrevistan al de la derecha. A David. Alegre. Sonriente. Jovial. Positivo. Amable. ¿A cuál de los dos crees tú que le dan el empleo? Derecha. Claro, evidente. Consecuente tu respuesta con la acción envolvente. El buen humor. El buen amor abre las puertas del éxito. El otro. Ese enojón corajudo ante la sierra. ¿Cuál de los dos quieres tú ser a partir de hoy? Derecha. Descolócalo. Y observa en un espejo tu nuevo look. Y dime cómo te parece. Y observa a partir de hoy la relación con tus hijos. Y dime cómo te parece. Y la relación con Charlie. Y cómo te parece. Mira qué diferencia tan grande. Mi abuelo decía, parece el día y la noche. ¿Qué diferencia? Literalmente sí. Sí puedo ver esa diferencia. Entonces deja ya permanente el de la derecha. Y pregunta a la abuela cómo le parece. Y ahora sí soy yo. Perfecto. Entonces ahora yo sí me quedo en silencio para que disfrute este momento tan lindo allí con tus tres familiares. ¿Por qué? Sí. No, no. No, no. No. Gracias. Yo ya me despedí de ellos. Entonces, ¿consideras que ya estás preparado para regresar? Sí. Entonces, ubícate en ese paisaje que tanto te gusta. Mientras lo disfrutas, yo voy a contar de una a cinco. Y con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo. Ahora ya sí entiendes las palabras del tío Emilio. Relájate. Uno. Comienza a regresar poco a poco. Dos. Te sientes liviano. Te sientes ligero. Como el primero. Tres. Sigue regresando. Te sientes lleno de paz interior. Te sientes renovado. Nuevo. Cuatro. Preparado que va a despertar el más nuevo. El más renovado. El que hoy comienza 43 años de alegría, de felicidad. Cinco. Despierta. ¿Cómo te sientes? 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 ¿Qué puedo decir? Wow Es algo Todos me lo dicen Aprende a confiar Bueno Creo que no es cuestión de Darme cuenta De Aprender cuando voy a perder el control Si no es simplemente no llegar a ese punto Exacto, no necesitar el control Es no llegar a ese punto Bonita experiencia Bueno, maravilloso Entonces la pregunta que le hago a todos los que ya tienen el control ¿Permites compartir la experiencia? Si, claro Entonces suspendemos ya la película para darte la copia Estamos en la Ciudad de México Compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva Conocimiento que ponemos libremente a su disposición En nuestro sitio AurelioMegia.com Hace pocos días Terminamos en la Cámara de Comercio de la Ciudad de México Un curso De cinco días de duración Donde enseñamos Estas técnicas de hipnosis Curso que repetiremos La semana entrante Primero día de mayo de 2019 En Las Vegas, Nevada, Estados Unidos También Haremos cursos Y atenderemos consulta En Nantes, Francia En Dinamarca Regresaremos en octubre a México Iremos a España Granada Barcelona Madrid Y otros lugares Que pondremos en nuestro sitio AurelioMegia.com Separen desde ya Su espacio Porque los cupos Son limitados Libres Y reald lados Y reali Sur Estas técnicas Cer didn't Bien